Hola, hola, bienvenidos a este su canal Siron, el día de hoy tenemos un super video, no sé si han ido, más bien, no sé si han visto la película del exorcista. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestro Señor Jesucristo. Conozco a algunas personas que no han visto esta película, no puede ser que no la hayan visto. El exorcista está basada en un exorcismo real de 1949 de una niña que fue poseída por fenómenos paranormales. Si no han ido a ver la película, vayan a verla, está muy muy buena y se las recomiendo. Así que vamos a proceder al unboxing de nuestra muñeca. La tengo cerradita, nuevecita, pero por ustedes la voy a abrir, así que dejen muchos likes en este video y vayan a suscribirse al canal. Vamos a proceder a abrirla, que viene totalmente selladita. Les digo, no la he abierto, la voy a abrir por ustedes. Miren qué bonita está. Su cajita también está bonita. Véanla de atrás. Viene todo en inglés, pero es la historia del exorcista. Miren aquí está su caja. Vean qué hermosa está la muñeca. Viene sellada, bien cerradita. Ahora vamos a abrirla para todos ustedes con las cijeritas. Corté aquí con lo que agarraban a la muñequita. Porque es una muñequita muy linda. Véanla, qué bonita está. Vamos a doblar toda. La vamos a parar aquí. Ahí está. Y vean la caja. Quiero que vean la caja, porque también la caja tiene muchos detalles. Adentro se ve la ventana de la película. Ya ven esa famosa ventana de cuando se ve al padre del exorcista. Aquí está dentro de la caja. Y aquí atrás podemos ver a la muñequita y el exorcista. Viene todo en inglés, pero es la historia de la película. Aquí está el padre, vean. O sea, también la caja tiene muchos detalles de la película. Al igual que la muñeca. La muñeca de verdad está preciosa. Vean. Su cabeza, vean. Se le mueve. Una, dos. O sea, la agacho. La pongo derecha. Miren, ahora ya la puse así. Veanla. Como esa icónica escena que vimos en el exorcista. Cuando va bajando de las escaleras. Vean. También un detalle muy importante que quería mostrarles es que trae, vean. El Help Me. No sé si lo alcanzan ahí a ver. Esto que quiere decir que esta muñeca es totalmente original y de colección. Hay algunas que no traen este rasgo que la distingue y que no se puede doblar como esta. Vean. Está toda doblada. Ya la podemos poner derecha otra vez. Ya la paramos. Y se vuelve a quedar aquí paradita. Ahí está. Vean. Ahí está paradita. Con su cajita. Está preciosa la muñeca. Espero de verdad que les guste lo de terror. Ya saben que a mí me encantan las cosas de terror. Vayan a ver mis anteriores videos. Tengo un video de terror. Un video donde me asustaron. Un video de historias de terror. Un video de funkos. Donde tengo también funkos de terror. Para que vayan a verlos. Les den muchos likes. Espero les haya gustado este video. Denle muchos likes. Vayan aquí abajo a la campanita. Suscríbanse. Y ya saben. Síganme en Instagram. Y nos vemos en el próximo video. Bye bye.